Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se pone un nuevo vídeo y como podéis ver, de vuelta en Age of Empires 2 para continuar con las campañas de los reinos africanos. Las campañas, ya sabéis, de ese segundo DLC de Age of Empires 2 HD de Steam que no es otro que African Kingdoms. Y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, se agradece un montonazo el cariño y el apoyo en cada vídeo y en cada serie que estamos haciendo aquí en el canal. Y bueno, vamos a comenzar hoy campaña nueva. Hoy comenzamos la tercera de las campañas, la campaña de Francisco de Almeida, la campaña con los portugueses. Francisco de Almeida, no sé si lo conocéis, es un explorador famosísimo, coetáneo de Cristóbal Colón, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que explora parte y conquista parte de la costa africana y parte de la costa de la India. Así que bueno, va a ser una campaña yo creo que muy interesante y más cercana un poco al mundo europeo. Así que bueno, sé todos bienvenidos, me he cortado el pelo, entre otras cosas, hace un calor del demonio, sigue haciendo 47.900 grados aquí donde vivo y hace muchísimo, muchísimo calor. Así que si me veis sudar la gota gorda grabando, es por eso. Así que bueno, vamos a ello. Francisco de Almeida, arrinconados en los confines de Europa, los portugueses llevan vidas más que modestas y cargadas de incertidumbre, endurecidos por siglos de guerras contra los moros y los reinos cristianos rivales. Sin embargo, el regreso a una nueva generación de intrépidos exploradores en sus viajes por África e India, ha dado a Portugal nuevas esperanzas de gloria y riquezas inalcanzables en el viejo mundo. Serás capaces de liderar las expediciones militares de una armada portuguesa hacia oriente y ayudar a forjar un imperio que abarca tres continentes y dos océanos, un nuevo mundo de espera. Así que bueno, como veis el mapa es muy chulo de la campaña. Tenemos Portugal, tenemos toda la parte del este de África. Estaba pensando este o este, madre mía, le hace mucho calor. Del este de África, todo lo que es el cuerno y todo esto. Y por supuesto la India, que es de vital importancia para luego el mundo portugués, el mundo del comercio portugués y las relaciones de Portugal en particular con la ciudad de Bombay. Así que bueno, comenzamos. Capítulo 1, el viejo mundo. My capitan is dead. Tell King Manuel that the Red Blood of Francisco de Almeida, conqueror of the Indes, stains a white beach at the age of his empire. After braving Spanish knights, Berber horsemen, and Indian elephants, it was the king's lost faith in a devoted servant that took his life's brain. Lies, they whispered in our king's ear, they called Dom Francisco mad with lust for power, riches, and glory. Those jackals, those men who had never set foot on a swing carnaval in a monsoon, or felt the heat of the African sun sting upon a redder neck. Was not my capitan's devotion measured in the sweat and blood he poured across three continents and three oceans? I was a boy with the battlefield of Toro, birthed the legend of Dom Francisco, while the last of the moors held in Granada, the Christian kingdoms of Iberia, warred for the throne of Castile. King Henry had died, leaving his kingdom to his daughter, Juana, wife of King Alfonso of Portugal. The union of the two lands was celebrated in our country, but for the ambition of a queen, it was not to be. Queen Juana's 25-year-old aunt, Isabella, sought the throne for herself. Her powerful husband, the king of Aragon, led his army into Castile to seize the crown for his wife and unite a kingdom with his own. The armies of Aragon and Portugal met near the city of Toro to decide the fate of three kingdoms. Boom, boom. ¿Qué va a ser? La batalla de Toro, entonces. Qué curioso. Yo pensaba que no íbamos a ver nada de esto en la campaña de Francisco de Almeida, pero esta es una batalla muy importante para la historia de España y de Portugal. Defiende la ciudad de Toro. Pistas. No puedes avanzar más allá de la edad de los castillos y el límite poblacional es de 100 unidades. Los aragoneses crean unidades en todo momento, pero tú no podrás hacerlo al inicio del escenario, por lo que la velocidad y la agresividad en los ataques serán tus recursos más valiosos. Si acabas con el duque de Alba y el cardenal Mendoza, antes de destruir los campamentos militares, comenzarás la parte de construir y destruir el escenario con más recursos. El puente que conduce a Zamora está muy bien protegido por los ocupantes castellanos y sabelinos, pero podrías encontrar un cruce alternativo más al este, sobre las partes menos protegidas de esa ciudad y sus tierras de cultivo circundantes. Exploradores. Francisco de Almeida está al frente de las tropas de reserva en Toro, verde, españoles. Ciudad ubicada sobre el río Duero. El ejército del rey Alfonso, el rojo, portugueses, se ha desbandado tras la derrota de Aragón. La derrota ante Aragón. Las tropas que sobrevivieron, piqueros, ballesteros, caballería ligera y artilleros manuales, se han escondido a las inmediaciones del campo de batalla. Únicamente un encuentro con el mismísimo príncipe Juan podría volverles a voluntad de lucha. Aragón, en amarillo, españoles, mantiene la región bajo control con tres campamentos militares. Su tradicional ejército liderado por el duque de Alba y el cardenal Mendoza está compuesto por caballeros, espadachines, arqueros y un novedoso cañón de salvas portugueses que capturaron recientemente. La ciudad de Zamora se extiende paralelamente al río Duero, hacia el oeste de Toro. Las dos facciones opuestas se dividen en su control. Tus aliados, Juanistas, en púrpura, españoles, mantienen la costa norte, junto con la Catedral Románica, y tus enemigos, Isabelinos, en gris españoles. Ocupan las peñas de Santa Marta, un mirador rocoso que da sobre el puente y cruza el río. Ambos bandos cuentan con milicias urbanas de piqueros, condutieros, vallesteros, armas de asedio y algunas habilidades de caballería ligera. Príncipe Juan. Francisco, mi armada de mi padre se ha rompido y la Aragón se ha acercado a Toro. Tenemos que defender la ciudad, San Jorge. El ejército de mi padre ha caído, los aragoneses ya están cerca. Tenemos que defender la ciudad de San Jorge nos ayude. Vale, pues jugamos con portugueses, que por cierto, antes de comenzar, me gustaría mirar con vosotros todo lo que es la interfaz, todo lo que es esta interfaz de los portugueses es preciosa. Bueno, es que a mí los portugueses, una cosa tradicional en Portugal es el tema de los azulejos. Hacemos azulejos preciosos, hacen verdaderas cosas maravillosas con azulejos y si podéis buscar en Google azulejos o porto, vais a flipar porque hacen unas verdaderas cosas increíbles con los azulejos los portugueses. Y me mola muchísimo la interfaz que han hecho. Esta batalla de Toro es una de las batallas más relevantes de la Edad Media, castellana, aragonesa y por supuesto portuguesa. Para los portugueses es de importancia capital, vamos. Vale, esta es la ciudad de Toro. Vamos a poner esto en rápido, está en medio. Vale. Tenemos que defenderla. Coño, que vienen. Caballero, caballero, paladín. Son muchos, eh. No afunden, eh, son muchos. Son muchos, eh, aquí nos pegan un palizón. Nos pegan un palizón, eh. Empezamos bien. Francisco, mi armada de padre está rompida. Y el aracón se ha acercado a Toro. Tenemos que defender la ciudad. ¡Sauhorre! Vale, ¿y qué necesitamos? Coño, es que ya vienen, tío. Es que estos genoveses, estos ballesteros que hay aquí no nos ayudan en nada, tío. Lo, el tío, me quedo loco. Un poco, what the fuck. ¿No hay más unidades por aquí y nos pueden echar una mano o algo? Bueno, lo digo porque con la... Es que nos dan además... Eh... Nos dan unos... Unos piqueros y ellos traen espadachines. Y nos los comen, claro. De manera evidente. Vale, bueno. Voy a curar aquí al príncipe Juan. Aquí... Es que me los han despedazado. Esa es la realidad. Quizás tendría que haber mantenido mejor una línea de ataque. Vamos a intentarlo otra vez. Qué raro, empieza esto, tío. Empieza... Rarunillo. Que ahora me estaréis diciendo todos. Es que no estás utilizando formaciones. Y es que no estás haciendo... Ya lo sé, ya lo sé, chavales. San Jorge. Vamos a mantener terreno. Como suena el portugués. Muy chulo. Vale, a ver si así... Con los... Claro, así se corro. O los piqueros. Es que había que utilizarlos así. No podemos esconder en Toro, como los granos. Nuestros enemigos tienen tres campos entre aquí y Zamora que debemos destruir. ¡Para el camino! Tenemos pocos hombres, pero muchos soldados están escondiendo en la naturaleza. Si el Príncipe Juan les va a encontrar, encontrarán su corredor. Ahora ya podemos reclutar a toda esta gente que estaba por aquí. Entonces, tenemos que reventar estos tres campamentos del Reino de Aragón. Y con eso... Iremos recuperando un poco la movida. Iglesia de Santa María la Mayor. No es para nada así. Yo he estado en Toro. Los soldados reportan que el Duc de Alba y el Cardinal Mendoza están patrolando cerca de aquí. Capturándolos con una gran rancidad. Vale. ¡Para el camino! ¿Lo que de Alba de Aragón? No sé yo si es... Creo que es castellano, pero vamos... No tenemos ningún tipo de recurso, eh. Ningún tipo... Cero. Y no tenemos aldeanos, por lo cual no podemos... No podemos recoger nada. Me han dado los edificios un poco pa' fardar. Pero vamos. Al menos de momento. Y bueno. Ya después de haber pasado de ese momento un poco extraño. De que me mataban a las unidades porque soy un inútil jugando al Agfempires. Pues amigos míos, la Batalla de Toro es una de las más relevantes de la historia de España. La historia de Portugal. Y... Y vamos. Y de la historia, la realidad de... De Europa Occidental. En ella, como habéis visto, se enfrentan... Eh... Los ejércitos de Castilla. No. Sí, parte de los de Castilla. De Aragón. Y de Portugal. Porque lo que pretendía Isabel... Isabel la Católica, por otro lado. La reina de España. Luego sería la reina de la España unificada. Es unificar los tres reinos. Y hacer de España un país moderno, ¿no? Hacer de la península ibérica un país moderno. Esa es su idea. Pero claro. Su... Su... Su idea... La lleva a cabo casándose con... Casándose con Fernando. De Aragón. Sí. Claro. ¿Qué pasa? Que eso a los portugueses... Pues no les hacía mucha gracia. Para empezar porque los portugueses llevaban bastantes siglos... Peleando por su independencia... Eh... En la costa... Occidental de España, ¿no? De la península ibérica. Y... Claro. Que Isabel se casara con Fernando. Y... No forjara una alianza mejor con Portugal. Y luego quisiera... Anexionarse Portugal por una manera... Militar, realmente. Es un poco duro. Es un poco duro. Entonces, bueno. Ella... Es una de las mejores estrategas de... Vamos. De la Edad Media. Del final de la Edad Media. Del principio de la modernidad, sin duda alguna. Mucha gente aquí. Mucha gente aquí. ¿Entendido? 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 ¡Avanza! 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 Un idioma bonito el portugués, sin duda alguna. A mí me gustaría saber más. ¿Entendido? ¿Qué hay? Son aldeas, tío. Aldeas castellanas. Están igual. Ahora en el mundo actual están igual, tío. Exactamente igual. Yo vivo en esta casa, chavales. Vale, no vamos a poder hacer nada realmente contra estos campamentos Si no tenemos algún tipo de maquinaria de asedio O algo del estilo Estos son aliados juanistas Vale, hay un campamento suyo Vale, devuelve al príncipe Juan a los remanentes del ejército del rey Alfonso Vale Mata al duque de Alba y al cardenal Mendoza Duque de Alba, míralo Que sepáis que el título de duque de Alba No sé para los que es esto, sobre todo por España Que seguramente no lo conoceréis Mira, 500 unidades de oro Duque de Alba ha sido capturado Que seguramente no lo sabréis Pero el título de duque de Alba Y de duquesa de Alba Sigue existiendo en el mundo actual Y en España es un... Quiero decir, el duque de Alba es una personalidad importante Tiene un montonazo de propiedades Para que veáis el flujo de la Edad Media como llega al día de hoy Atacando Misionero Utilizan españoles, claro Evidentemente Tenemos a las tropas de hecho de mierda, tío No hacen nada los pinteros A unidades que no sean caballerías no le hacen nada Vale Esta batalla Se salda con Se salda con realmente Bueno, una victoria para Portugal realmente Porque Portugal mantiene su independencia Y eso es tremendamente importante para ellos Coño, un cañón de salvos, chaval 100.000 misioneros Escúchame Vamos a matar a ese misionero Cardenal Mendoza ha sido capturado Ah, ese era el Cardenal Mendoza Ah, pues mira Lo hemos capturado Que hubiera estudiado Cañones de salva son uno de los grandes artilugios Que utilizarán luego los portugueses Sobre todo en edad moderna Tenemos mil de oro Pero no podemos hacer nada con ellos Ah, bueno, claro Comprar alimento Claro, claro Hay que estar más hábil Pero no tengo casas Qué putada, tío De todo me pasa De todo me pasa Hombre, podría reventar a mis tropas Bajar la población Y sacar a esos aldeanos No sé yo si sería lo más recomendable Caballero Ballesteros genoveses apretan Sin daño Bastante Madre mía Y al príncipe juegan Pegándole a un cuartel Ahí el solo Ahí con la espada Y venga, y venga Entonces, bueno Esta batalla Se salda con un poco Vamos Bastante más beneficiosa Para Para el mundo portugués Que para el mundo castellano Eso sin duda alguna Realmente para la historia portuguesa Es una de sus grandes victorias Y para la historia de Castilla O sea Realmente para La historia española Es como que bueno Ni tan mal ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Tampoco se pierde nada de territorio Simplemente No se gana la anexión con Portugal Es lo que pretendía Isabel Isabel es una figura Interesantísima Los que no lo conozcáis bien Isabel la Católica Es una de las personas más interesantes De la Edad Media Porque es una mujer Que asciende a Vamos A ser prácticamente Emperatriz Y lo hace por Prácticamente méritos propios Por estrategias propias Políticas Es la Cersei De La Baja Edad Media Española Así que Si no la conocéis Me parece un montonazo la pena Por supuesto Su marido Fernando también Los dos Son personajes relevantes Sabéis lo que os quiero decir Pero Pero Isabel Bastante más que Fernando Bastante más Y Y hombre Por supuestísimo Es ella la que le paga El viaje a Cristóbal Colón Entonces Bueno Eso yo creo que es importante De De recalcar Es ella la que le da la pasta A Cristóbal Colón Para que Para que vaya Para que se encamine hacia Para que busque realmente Una ruta nueva Hacia las Indias Lo que pasa es que Él encuentra a Américas Sin quererlo ni volverlo Llegó a ser El chuleta de un barrio Llamado Belén Necesitamos tropas O aldeanos Vale Isabelinos Juanistas Ciudad de Toro Tal No esperaba para nada Que la campaña empezara Con la batalla de toro Me parece Es sorprendente Cuanto menos Esperaba que ya Empezamos pues en La costa africana O quizás Algo aquí en En el mundo portugués Pero poquita cosa Entonces bueno Me llama la atención Porque es una batalla importante Que normalmente Bueno la historiografía De occidente Muy patrocinada Por nuestros amigos De Gran Bretaña Se olvida La batalla de toro Y tal Vamos El mundo castellano Está siempre un poco relegado Por el tema De El mundo castellano Aragonés Portugués Navarro Astur Y toda la pesca Que hay en el mundo En la península ibérica Porque en fin Es un mundo complejo Es una realidad Y Y nada Que se suele olvidar Que bueno Que tuvieron sus Más y sus menos Y demás A día de hoy La verdad es que La relación con Portugal De España No podría ser mejor Nos llevamos muy bien Aparte de Aparte de las bromas Nos hacemos los unos a los otros Pero Pero más allá de eso Nos llevamos bastante Bastante bien Vamos Somos iguales O sea La cultura es muy muy similar Y tal El príncipe Juan No está mal Como héroe Tampoco que es de la hostia Pero aprieta Hace daño Me gusta el retrato Está guay Atacar Atacar Y bueno El portugués y el castellano Son relativamente Bastante parecidos Son muy muy parecidos Yo De estos en portugués Puedo leer casi Prácticamente El 90% Y yo me imagino Que todos los que veréis Este vídeo También Solo dos campos Rápido Lleguen por Portugal Y Castilla Caerían entre Portugal Y Castilla Pero que dices Si es Isabel La que os quiere conquistar Esto está mal Está mal Bueno Todo esto también Tiene que ver con Juana la Beltraneja Así que bueno No deja de estar También podría estar bien ¿No? En el sentido de que bueno Castilla Pero no la castilla De Isabel La castilla la otra La de Juana La otra Entonces bueno Es que hay complejidad Hay salseo Ahí en el mundo Es mucho Mucho juego de tronos Daos cuenta Que este siglo XV Estos finales del siglo XV Siglo XV Ya no solo en Castilla Sino en toda Europa Es uno de los siglos Más complejos A nivel político Muchísima tela Lancero montado español Español Escúchame Escúchame Es muy español Y mucho español Como decía Un presidente de gobierno Que tuvimos aquí en España Cierto presidente de gobierno Vale Vamos a sonar las tropas Seguramente Y Vale ¿Cómo vamos a cruzar Al otro lado del río Duero? Por el río Duero Bajaba una canoa Traditional Castilian songs Venga Claro es que ahora me va muy lento Porque van con el monje Pero bueno El monje nos puede venir bien Para convertir alguna que otra unidad Que siempre puede venirnos Exquisitamente bien Bueno tú Sacerdote ciego y cojo Pero bueno Ulolo Poca broma Me imagino que sanará también El sacerdote ciego y cojo Que majete Vale Vamos a hacer una cosa Va a ir más rápido A recoger las tropas Si es que hay tropas Junio No hay tropas Tropas del duque Que se escondería aquí De camino Vamos Que sería una de sus paradas Entiendo yo Las caballerías estas Nos vienen muy bien Las caballerías ligeras estas Nos vienen increíble Para matar arqueros Para explorar Vamos Coño lo que hay aquí chaval Vale vale Esto es otro tema Que ya es otra cosa tío Ya es otra cosa Ya es una tropilla Un poquito más tal Un poquito más guay Es que si no Íbamos ahí pelados Con tres lanceros Y dos ballesteros tío Entonces bueno Muchos personajes muy interesantes En esta época de Castilla Vamos Aquí en España ya sabéis Que se han hecho Ocho mil series Referentes a A este periodo histórico Y Pocas me parecen Pocas me parecen Personajes muy 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 interesantes ¿No? Anda los collones Es que no puedo sacar nada Claro Con la banda del patio Con la banda del patio Se han encontrado con la banda del patio tío Vale venga Vaya tela tío Si es que Qué mala baba tiene Perdido además Un cinete tío ¿Me están haciendo la 13-14? ¿Me están haciendo la de Ajinkurt? Qué perros Vamos aquí a currarnos con el monje Vale Vamos a buscar por aquí A ver si hay algo más De tropas O alguna cosa Uy conviértelo Conviértelo Calla 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 Conviértelo No lo matéis Ah vale Que el monje los mata El monje los mata Coño Que vienen más Pero tío Se van a poner pesaditos ahora ¿No? Pues qué mierda tío ¿Por qué mierda? Se van a poner pesados Tengo que defenderla ¿No? Sí Esto No pueden destruirme Un nonagro Un nonagro tío Un nonagro hermano Un nonagro tío Vale Vale Vamos a coger este hombre Y vamos a explorar por aquí Vamos a hacer un guardado Vamos a llamarle Almeida Y vamos a explorar A ver si hay algo más Artillería Artillería sobre todo Va a tirar este Y luego Va a ver el otro Es que Esos son agros Esas movidas tío Es una jodienda Estos mapas Que son mapas de escenario Y tal Son un poco Misioneros Son un poco gargantes Por lo del No poder sacar unidades Que a mí ya sabéis Que me suele Escozer Una reliquia Que los misioneros No pueden cogerla No tienen chill tío No tienen chill Ahora hasta que no les Destruyamos algún Castillo O alguna cosa No van a tener chill Ahora ya no van a tener chill Hasta que no les tiremos Uno de los campamentos Que va a ser este Porque este de aquí Tiene pinta de Tener bastante más tela Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Que se nos haya pasado O alguna cosa He cogido un monje Por ahí Una reliquia Algo de caballería Mira Aunque la verdad Es que ahora La clave sería Un Un agro O algo ahí Creo que dicen eso Tío Porque Portugués a veces Que Es un idioma Que se susurra Que se susurra Tanto muchas veces O que es tan Tiene muchas S Muchas H Y tal Intercaladas Y a veces A mi me confundo Por mi condición De hispano Hablante Hispano hablante Español Quiero decir De castellano Dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! Vale Es que hay una torre Aquí Son 15, son 15, son 15. Son 100.000, tú. ¡Que salgan! ¡Que vengan! Ya está. Vale, ya está, ya está. Si tiramos esta torre, ya estamos. Ya vamos a tirar, así que... Vale, con otro campamento destruido yo creo que nos dejaron un poquillo más en paz. Un poquito, tampoco mucho. Pero un poco seguro que sí. Si cogemos este barco no podemos ir a la otra orilla del río Duero. Vale. Vale. Hay que cruzar por aquí. Tiene pinta. No sé de dónde salen, tío, las tantas tropas de aragón. Hay que destruir mayormente temas tablos, cuarteles, galerías de tiro con arco, porque luego lo que es las casitas estas y tal, las tiendas de campaña, le da más igual a la guía. Hace un calor aquí en España estos días, chavales. Vamos, los que seáis de aquí lo sabéis perfectamente, pero los que seáis de fuera, que es que muchas veces me refiero a los que seáis de fuera, porque me he estado mirando los analytics de YouTube para saber de dónde es mi público. Tío, el de España es como la mitad y luego la otra mitad, creo que es un 25% desde Argentina. 25% desde Argentina, luego hay un... creo que es un 10% desde Chile o algo así. Colombia, Uruguay, México, montonazo de países de Latinoamérica y yo contentísimo, vamos. Más contento no puedo estar. Pero eso, que muchas veces me gusta más hablar en términos de... pues para los que no sois de aquí, ¿no? También. Vale. Aquí tenemos una reliquia, pero no sé muy bien ni dejarla, porque no tenemos iglesia, básicamente. Bajo el color azul, porque tenemos una iglesia, pero es bajo color verde, que es de la ciudad de Toro. Es nuestra, pero no es nuestra. Vale, a ver si el misionero hace lo suyo. Por cierto, seguramente subo algún vídeo hablando un poquito de la Definitive Edition de The Age of Empires 2. Un poco con los trailers que han salido, con... vamos, más que con el trailer que dura pocos segundos, con el gameplay, tío. Con uno de los gameplays de la demo del E3, me gustaría... Me gustaría verla con vosotros y ver cosas en particular, ver qué me llama la atención y ese tipo de cosas. Un poco una reacción, aunque he visto gran parte del gameplay, no lo he visto entero, pero he visto gran parte. Así que ya no es reacción de primeras, pero me gustaría ver cómo esperlo con vosotros otra vez y ver un poquito las cosas particulares. Es decir, pues yo que sé, esta unidad le han cambiado el aspecto así, así asado. Ahora los bizantinos tienen estas arquitecturas y ese tipo de cosas, ¿no? Que le molan a los frikis del Age of Empires como yo y como vosotros. Así que bueno, vamos a coger la caballería y vamos a fundir unos sesiones agro, si puede ser. Porque tiene pinta que va a ser el onagro lo que nos va a hacer la vida imposible. ¡Mátenlos, mátenlos! ¡Mátenlos, mátenlos, mátenlos! ¡Han invertido en una unidad por ahí! ¡Mátenlos, mátenlos! ¡Qué perro! Ejército de Aragón derrotado. ¡Wow! Pero hay otra función de Ejército de Aragón que no está derrotada. Creo que la torre es nuestra prioridad. Sinceramente. ¡La ciudad de Toro está en manos enemigas! ¡No! ¡No! Bueno, pues esto ya estaría. ¡Vale! ¡Lol! ¡Ah, me han dado un trozo de la ciudad! ¡Castillo viejo! Vale, sí, me han dado un pedazo de la ciudad. Y ahora tengo que... Destruir los edificios militares de los Isabelín. Y los Molín. ¡Extraterale Zamora! Que por alguna razón es... La Mezquita Azul o Santa Sofía. Vale. Ah, bueno. Ahora controlamos el puente para entrar aquí. Vamos para tropas. ¡Coño! Ahora me han dado a aldeanos aquí. Ok. Vale. A buenas horas, Mangas Verdes. ¿Quién te va a ir? ¿Quién te va a ir? Unas buenas granjas. Es lo que hace falta. Como diría Sam Gamgee. Unas buenas papas. Es lo que hace falta. Vale. Cineces. ¿Cuál es...? No hemos visto el árbol de los portugueses y yo creo que deberíamos. Civilización naval y de pólvora. Todas las unidades cuestan 15% menos de oro. Joder. Los barcos tienen más de 10 puntos de resistencia. Puedes construir factorías en la edad imperial. Unidades únicas. Cañón de salvas, arma de asedio, carabela, buque de guerra. Tecnología única. Carracas. Más uno, más una armadura para barcos. Arcabuz. Balística afecta también a unidades de pólvora. Cartografía gratis desde el comienzo de la partida. Mira, carabelas. Cañones de salvas. Vale. Ok. Ah, bueno. Por aquí hay una puerta. Podemos pasar por ahí. Sí. Vale. Vale. Esto iba a decir. Destruir esto igual. Mangoneles desde aquí pueden disparar. Pero es que nos va a disparar el castillo. ¿Ves? Dispara. No os va a disparar el castillo. No os va a disparar el castillo. Sí. Es que... La pena de no tener trabucos, tío. La gran pena de no tener trabucos. Vamos a traer a estas tropas. Aquí. ¿Tenemos que seguir defendiendo toro? No. Vale. Hombre. Tampoco está... Quiero decir perderlo no estaría bien, pero... Por saber si es específicamente necesario mantener toro. Vamos a ver qué hay por aquí. Tordes. Un castillo que dispara. Vale. Unas barricadas. Y una torre que se la va a cargar ese explorador con muy malas artes. Vamos a tirar de ariete. Tirar de ariete. Lo que viene a ser tirar de ariete. Ganadería. Incendiarismo. No puedo. Vale. Pocas granjas hay aquí. Me parece a mí. No hay arado. Es que estamos en la mierda. Estamos en la chip. Vamos a morir. No tengo mucho peligro. Qué es. No hay arado. Vamos a morir. Vamos a morir así. No es sinlamo. Esa barricada no se puede tirar, ¿no? El castillo habrá que destruirlo, claro. Ahí sí que hay que militar. ¿Por qué es la esposa, Sordi? Bueno. Creo. A juicio de equivocarme, que no tienen... No pueden disparar las flechas así en el castillo. Es que no me acuerdo de cómo se llama ahora mismo la mejora. Es la mejora de la universidad, tío. Tiene un nombre. Matacán. Vamos a sacar 72 jinetes. Bueno, el castillo lo van a tirar ya en breve, ¿eh? Tampoco va a ser mi lembrama. Vale. Caleta incendiaria, bueno. Si es que realmente nos tendría que haber dado yo creo que la aldea de Toro desde el principio. Creo yo. Eso era demasiado fácil. Han dicho eso era demasiado fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que haber otro... Manca, se pone todo, tío. Salió de la nada, tío. Esas barricadas están impuestas con muy mal... Con muy mal ánimo, podríamos decir. Vamos a hacer un guardado, antes de que se líe más la cosa. Porque ahora... Nuestro barriete no puede atravesar por ahí. Por entre las barricadas. Ah, sí. Ah, pues sí. Qué crack. Vale, no hay muchas torres. Eso es bueno. Porque nos permite hacer nuestro trabajo de manera más eficiente. Vamos a sacar... Un cuartel me gustaría. Sacar soldados para balar y tal. Soldados de infantería. Creo que nos hace falta mejor aquí. Espacio más reducido y tal. Ah, mira, sí hay torres. ¿Son torres? Ah, no vale, que hay torres aquí. Hay alguna, tío. Están un poco escondidas. Aquí hay una. Están un poco escondidas. Vamos a disparar al cuartel. Si puede ser. Yo creo que es relevante que le disparéis a los cuarteles. Lo mío diciéndole que disparen a los edificios importantes y que les ataquen a los edificios importantes es como Gandalf en el Señor de los Señores donde le dice disparad a los Trolls. O sea, en plan... A ver... Evidentemente a la torre de Aserio no le disparéis. Bueno, el ataque yo creo que ha sido... ...relevant. Es un espacio muy reducido el mapa y no me gusta eso. Muy... Está muy apretado todo. No sé qué tal estos soldados. El familiarismo. Algún ariete más estaría bien sacado. Porque ya que no podemos sacar trabucos... ...son la solución para esta serie. Vale, aquí hay uno de los molinos. Vamos a quitarlo en medio de esta redía. Vamos a tirar esta puerta. A ver si el ariete puede... No, lo han tirado al ariete justamente cuando empezaba a atacar la puerta. Otra... De ahí hay un poco fortificadas y tal. La más guarra ha sido esa. Madre... ¡Hala! Tirar los molinos Es que tío, se están poniendo muy pesaditos Vale, hay que tirar los establos También aquí este molino Aquí hay otro y aquí hay otro ¡Tamora se ha liberado de los estabilizados! ¡Hemos perdido la victoria de la defensa de la defensa! Solo he destruido un molino y los edificios militares Vale Pues me lo han dado por completado Vale, ok Pues nada Una misión más difícil, bastante más difícil que la de Sundiata Bastante más A ver si en esta campaña me imagino que nos apretarán un poquito más las tuercas En cuanto a dificultad Pero bueno, es una misión chula Una misión evidentemente de historia de España y historia de Portugal Que mola un montón Mira, aquí me había dejado unos arqueros Y aquí pues un ariete y cubierto y todo tío Qué mal Qué mal Bueno Qué le vamos a hacer Despite the successes of Don Francisco and Prince Juan, the Battle of Toro was indecisive After three more years of war, a compromise was reached Isabela was crowned queen of Castile Uniting that kingdom with Aragorn into a unified Spain In exchange, the wise king Alfonso Atuned to the changing times Received Spanish assurances That the African coast And the waters and lands to the east Where a portugués dominio El tratado de Tordesillas Eso es el tratado de Tordesillas Que se firma justamente para eso Todas las tierras Ahora mismo no sé decirlo es el paralelo Pero es Todo lo que está Digamos Brasil es el único territorio americano Uno de los pocos territorios americanos Que entraba dentro del ámbito a los portugueses A partir de ahí para el este Era favorable a los portugueses Y de ahí hacia el oeste Todo para los españoles Los portugueses a día de hoy Siguen creyendo que lo ganaron ellos Los españoles seguimos creyendo Que ganamos nosotros ese tratado Y bueno No está nada claro Realmente los dos ganan Realmente no hay ningún Los dos ganan Lo que pasa es que bueno Para Portugal fue muy beneficioso Luego el comercio con la India Y con África y tal Y para España fue tremendamente beneficioso Como todos sabéis La colonización de América Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? En fin, son cosas de la historia Cosas que en el momento Tampoco sabían muy bien Que había del todo hacia el oeste Y del todo hacia el este Así que bueno Sin más chicos Muchísimas gracias por haberme acompañado En el primer capítulo De la campaña de Francisco de Almeida Cuidaos mucho Pasad un buen veranito Que ya estamos realmente en julio Ya estamos a mediados de verano Yo es que todavía no he acabado el curso Y para mí todavía no he entrado el verano Pero bueno Muchísimas gracias a todos Como os decía por ver el vídeo Dejar un buen like Si os ha gustado Dislike Si no os gustó Suscribiros al canal Porque así no os perdéis En un vídeo de Seed O de cualquier otra serie Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale chicos? Así que hasta la próxima Cuidas mucho ¡Chao!